Si tu silba yo silbo, entonces silba Parito me vio raro Sin un ratico me dio una vuelta y se fue Y yo sentí el espíritu de él La principal red social que existe hoy se llama Facebook No por casualidad En la inauguración del encuentro del área Pacífico Asia Pacífico El primer ponente no fue ningún presidente Ustedes saben quien fue el primer ponente ayer en Lima, Perú El presidente creador de la empresa Facebook Zuckeru Zuckermon Mark Zuckerberg Que lo estamos invitando para que venga a Venezuela Hagan las coordinaciones, le dije a Héctor Rodríguez que invite a Mark Zuckerberg Para instalar Estamos estudiándolo Para instalar Ustedes saben que es el wifi 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 Hay que hacer como los delfines Y las delfinas El papá de los pelucones El papá de los pelucones El papá de los pelucones ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Le dije Ham Ops Venezuela Donald Trump Hands Ops Venezuela De inmediato No se dice inmediato No se dice inmediato 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 De inmediato Tenemos millones y millones de bolívar Perejil Perejil Espinaca No se Tantas cosas Bueno Si cultivas pollo Por ejemplo Lástimas del capital De los capitalistas Que especulan y roban Como nosotros Venezuela No es una amenaza Somos esperanza Obama Repil The Suclid Imperial Así como Cristo multiplicó Los penes Perdón Los peces Y los panes Me perdonan la expresión Las 35 horas del día A toda hora Aprendió a hablar Inglés en la calle Llegó sin saber Papa de inglés Lo único que sabía Decir era Hamburger ¿Sabes qué significa hamburger? Hamburguesa Y entonces llegaba Al mismo sitio Todos los días Decía Juan Amber Hasta que se cansó Y al mes Estaba enfermo Tanto con mi hamburguesa ¿Verdad? Por otro Y al mes Aprendió a cocinar Entonces iba a comprar ETS ¿Qué significa ETS? Posturas El lunes Vamos a entregar Vamos a empezar La entrega De 35 millones De libros Y libras Please Open Open the list Que abra los oídos Vale Mr. Troom Open your hair Portugal y Venezuela Estamos en el mismo continente Me siento orgulloso Me siento orgulloso De la pretendida sanción Mr. Emperator Donald Trump ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso No, así muy lejos I so proud ¿Cómo? I so proud Mr. Donald Trump Dale para adelante pues Sigue con tu sanción Donald Trump Me está fundiendo Los pocos del cerebro Que me queda Ustedes saben Que los Gremlins Ustedes saben Que son los Gremlins No saben Que son los Gremlins Un monstruco Que odia la navidad ¿Cómo es que le dicen? ¿Y que son los Gremlins? Porque yo dije Gremlins Bueno, los Gremlins Diciembre del año 2009 Finlandia Ciudad de Copenhagen La cumbre mundial Para salvar la tierra Del calentamiento global Y allí íbamos por las calles Con el comandante Chávez Miles de muchachos Marchando En Dinamarca, perdón Dinamarca Norte de Europa De Que se descubrió La aguja en el panal En el panal no La aguja En el pajal En el pajal La aguja en el pajal También se puede conseguir En el panal pues La aguja De miel Ni un milímetro de segundo Veterinaria Que bueno, fíjense Lo que necesita el país Veterinaria Para la producción De carne en el país Subeta más ¿No? Su VHS pues Mira como dice El Blu-ray ¿Qué significa Blu-ray? Blu o azul ¿No? ¿Y Ray? Ruta azul Radio azul Edwin hospedales Venezuela tiene hambre ¿No? Tiene hambre de justicia De igualdad De antiimperialismo Soy chavista Me tuvo que ir del país No aguanté Bueno, véngase otra vez Porque Venezuela es la tierra De la promesa y de la felicidad Bueno, esto va rapidísimo Comunista desgraciado Comunista desgraciado Me dice alguien por allá No, agraciado Bolivariano, chavista Y agraciado El imperio no me intimida Nada en este mundo En este mundo No le tengo miedo a nada Porque a Dios No le temo Si Nuestro comandante Chávez Ha sido bautizado El Cristo Redentor De los pobres De América Nosotros somos Sus apóstoles Y nos vamos a Convertir En los Protectores Y redentores También De esos pobres De los humildes Yo Soy un instrumento De ustedes Del pueblo Venezolano Que cuando me haga presidente El 14 de abril Le estará diciendo Al comandante Hugo Chávez La revolución continúa Esta oligarquía No volverá Más nunca A Miraflores Al poder de la patria El 14 de abril